El día de hoy vamos a platicar referente al tema de por qué los proyectos fallan. Realmente es un tema que puede dar mucho de qué hablar y podríamos hacer aquí una catarsis, que siempre es bueno, pero creo que podemos tocar algunos puntos relevantes como reflexión, para que lo que está en nuestras manos, como administradores de proyectos, como administradores de programas, pues que podamos hacer algo para que las causas principales no sucedan. Desde mi perspectiva, uno de los grandes problemas que muchas veces suceden es que se involucra tarde la especialidad de Project Management. Por ejemplo, muchas veces los clientes quieren contratar al Project Manager o a la consultoría de Project Manager ya que hay un contrato firmado. Entonces, cuando esto sucede, realmente se vuelve ya muy complicado poder reaccionar, poder administrar el proyecto, porque realmente ya hubo una planeación. Cuando ya hay un contrato firmado, las mismas áreas de conocimiento de planeación, los mismos tiempos de planeación nos dicen que primero hay que hacer un inicio del proyecto, hay que hacer una planeación del alcance, tiempo y costo, un análisis de riesgos, y ya después hacemos un análisis de qué hacemos nosotros y qué vamos a contratar. Es decir, los contratos vienen un poquito en una etapa tardía en la planeación de un proyecto, y hay una confusión de que ya que hay un contrato, entonces sí empieza la planeación. Bueno, el mejor consultor del mundo, lo pones a planear con un contrato, pues lo estás atando de manos. Entonces creo que esto puede ser un tema importante que tenemos que cuidar, como para que los proyectos no fallen. Creo que ese es el punto. Otro punto también que considero muy relevante es la parte de estimación de esfuerzos. Esto también es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces al inicio del proyecto lo tomamos a la ligera. Lo tomamos a la ligera, no lo hacemos de una forma correcta, y entonces cuando ya empieza el proyecto a ejecutarse, nos damos cuenta que lo que estimamos, pues no es realmente una estimación con la cual debimos de haber comprometido una línea base. Y entonces los proyectos se atrasan y los compromisos no se cumplen, el engagement se pierde, el empoderamiento también se pierde. Entonces se vuelve realmente un problema. Creo que un segundo punto a considerar es la estimación. Ahora, no estoy diciendo que realicemos una estimación completa o una estimación lo más precisa posible o meterle mucho tiempo a la estimación. Simple y sencillamente seguir las prácticas adecuadas para hacer una estimación lo más efectiva posible, como por ejemplo, ¿qué puede ser? Primero, involucrar al cliente o al usuario o a alguien que funja con el rol del cliente. La mejor forma de poder saber si algo se está cumpliendo, si algo se está considerando, pues es considerar al involucrado. Es decir, considerar, si vas a hacer un desarrollo de software, considerar al especialista que va a hacer ese desarrollo. Ni siquiera al gerente de software o al gerente de calidad o al jefe del desarrollador. Tiene que ser la persona que hace la actividad. Si tú estás haciendo una estimación de actividades del proyecto o de historias de usuario, involucra al product owner o a tu cliente o usuario final para que él esté consciente de todo lo que se está haciendo. Entonces, creo que tiene que ser muy importante este ejercicio de estimación para que podamos nosotros tener proyectos alcanzables. Entonces, ya van dos puntos. Primero, involucrar la parte del project management antes de que haya un contrato. Y segundo, tomar con más seriedad la parte de estimación. Otro punto que considero clave para que un proyecto sea exitoso es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se tiene que hacer desde antes que exista un proyecto. Es un proceso vivo que debe de estar inmerso en la organización. Si nosotros, desde antes que empecemos a planear nuestro proyecto, sabemos qué eventualidades podemos tener, qué problemas pueden suscitarse en el mismo proyecto. Si nosotros sabemos cuáles han sido las historias o las lecciones aprendidas de proyectos anteriores similares. Si nosotros empezamos a identificar problemas antes de que los problemas nos encuentren a nosotros, cuando estamos en la planeación del proyecto o en un momento temprano en el proyecto, pues ya llevamos una gran ventaja. Eso es lo que yo creo. Porque al final del día, cuando nosotros no hacemos una estimación o un análisis de riesgos en una etapa temprana del proyecto, todos esos problemas o todos esos problemas que todavía no son problemas y no son riesgos, nos los vamos a encontrar materializados como problemas en la ejecución o en una planeación en una etapa más madura. Entonces, pues, el problema va a existir, el conflicto va a existir, afrontémoslo y tratémoslo a tiempo. Otro elemento que yo considero bien, bien importante es la parte de gestión del cambio. Todo proyecto o programa tiene embebido un cambio. O sea, algo va a cambiar, por eso se va a hacer un proyecto. Entonces, el cambio, el cambio es gradual. El cambio no es de la noche a la mañana. Si nosotros ejecutamos un proyecto, por ejemplo, el desarrollo, la implementación y la puesta a punto de un software y la operación de un software, y no lo hacemos gestionando el cambio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, la gente le va a entregar el software y no lo va a utilizar. O si la gente no entendió los beneficios de ese software, no va a estar totalmente involucrado en la planeación y entrega del software y entonces no va a dar sus requerimientos completos. Entonces, la gestión del cambio es un área de conocimiento fundamental para la ejecución de cualquier proyecto o programa. Porque un proyecto o programa son sinónimos de cambio. Entonces, comunidad teacher, hagamos el recuento. Primer elemento, la parte de involucrar a la parte de project management antes del contrato. Segundo, la parte de hacer una estimación seria, una estimación realizada con las buenas prácticas. Tercero, la parte de un análisis de riesgo. Y cuarto, la parte de resistencia al cambio. Y aquí yo quisiera agregar un quinto punto que creo que es fundamental y es clave para determinados tipos de proyectos. El involucramiento con el cliente. Si nosotros no involucramos a nuestro cliente cuando estemos planeando o deliberando un proyecto hacia ellos, no vamos a tener éxito. Si un proyecto está concebido para entregar un producto o servicio hacia el cliente, entonces el cliente tiene que estar involucrado en la planeación del proyecto. El cliente tiene que estar involucrado en el análisis del proyecto. El cliente tiene que estar involucrado en lo que se está entregando el proyecto. Esto posiblemente mucha gente piense, pues es que es algo que suena muy común, ¿no? O que todos los proyectos lo deberían de hacer o que todos los proyectos lo hacen. La realidad es que muchas veces los entornos de las organizaciones se vuelven tan complejos. Los procesos entre contratistas, entre clientes, las mismas áreas de gobierno, compliance, muchas veces hacen que esto se complique. Entonces tenemos que volver a la base y tenemos que tener una comunicación totalmente abierta con nuestros clientes o usuarios. Ellos son los que van a utilizar el sistema. Es para ellos. Entonces, mientras nosotros tengamos esa comunicación, mientras nosotros estemos en un esquema totalmente abierto, ¿sí? Lo mencionábamos en el capítulo, en el Congreso de PMI México hace unos momentos. Econ lasmiley en el capítulo, en el capítulo, una estructura hablando la verdad, sin mentiras. ¿Sí? Imagínense un proyecto en donde la gente fuera honesta. En donde la gente no dijera las cosas por cubrirse o no se las callara por miedo. Que tuviéramos una apertura real para poder comunicar efectivamente y eficientemente los problemas del proyecto, los avances del proyecto, para poder hablar sin barreras con un cliente y poder entregarle las formas, los entregables o el valor de la mejor forma. Esto creo que debe de ser también algo relevante para que un proyecto tenga éxito, porque al final del día el éxito no es solamente generar el entregable, sino es entregar valor con ese entregable. Y la mejor forma de que se entregue valor es que entreguemos cosas mercadeables, entreguemos cosas que realmente utilicen nuestros usuarios o nuestros clientes. Entonces, bueno, en concreto, aquí el mensaje, sobre todo por el tema que estamos platicando, el mensaje es cuidar cada una de estas aristas que se debe de trabajar de forma diferente de acuerdo al reto que tenemos enfrente. Hay que entender que el reto también está en que ningún barco, ningún coche se va a detener. El tren no se detiene y nosotros tenemos que ir sobre la marcha tratando de entregar lo que nos están pidiendo con los recursos disponibles que tenemos, con el presupuesto que tenemos y cumpliendo el compliance o la normatividad que nos están exigiendo. No podemos hacer todas las prácticas de administración de proyectos, hay que tener eso claro. Tenemos que hacer el 20% de las prácticas que nos entregan el 80% del valor de la eficiencia de la administración para que nosotros podamos entregar el mayor valor hacia nuestros clientes. Yo estoy convencido que un proyecto no fracaso por no seguir todos los procesos que dice el PMBOK o por seguir todos los principios que dice la guía de Scrum. Fracasa por no realizar con éxito las prácticas, las filosofías y los procesos que tenemos que hacer en cada situación en particular. Ese es el asunto. Muy bien, bueno, pues veo aquí muchas caras conocidas aquí con nosotros en el Facebook Live. La verdad, les agradezco mucho aquí que estemos en este ratito. Y bueno, comentar a la gente que está con nosotros, este tipo de transmisiones lo vamos a hacer frecuentemente. La verdad es que la intención no es decir que les estamos haciendo alguna capacitación o algo en particular o que les estamos vendiendo algo, al contrario. Lo que queremos es que nos vean como esa opción en donde la comunidad se mantiene comunicada. Entonces, estamos haciendo sprints, en donde estamos a modo de retrospectiva viendo qué les entrega valor y qué no les entrega valor. Y hemos tenido una respuesta muy aceptable de todos ustedes por este tipo de transmisiones. Este tipo de transmisiones las vamos a seguir haciendo. La verdad es que los créditos son del director de marketing, de Víctor Calderón. La verdad es que te apuntaste un 10. Es una excelente idea y los clientes lo están pidiendo. Entonces, les comento esto porque si ustedes, por los canales que tienen con nosotros, quieren saber de algún tema, quieren que platiquemos de un tema en estas breves cápsulas, con mucho gusto lo hacemos. O sea, nos mandan sus temas, nosotros escogemos y sobre esos temas nosotros les hacemos una, lo documentamos en la semana y podemos platicar de eso con mucho gusto. Dicen, saludos Rai, más cursos y transmisiones enfocadas a temas de negocio y estrategias. Ok, perfecto, muy bien. Por ahí ya nos están pidiendo temas de estrategias, temas de negocio. Este, lo tomamos en cuenta y pues nada más para que ustedes lo vayan agendando, los miércoles a las 8 de la noche vamos a hacer estas transmisiones. Recuerden que somos Project Managers. A esa hora creo que todos lo sabemos que nos pueden poner a una reunión o podemos estar entregando algún reporte. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con mucho gusto. Y esto es algo que, bueno, yo estoy empezando, pero también, como les comenté, esto es una comunidad. Si alguien quiere hacer alguna transmisión, lo podemos hacer con mucho gusto. También si alguien quiere participar en la comunidad, si alguien quiere sumarse, si alguien quiere compartir algún caso de éxito o algo, acérquense con nosotros y pues lo vamos a seguir haciendo. Entonces, vean, el concepto que estamos manejando pues es distinto. Por ahí nos mencionan metodologías ágiles también. Este, perfecto, muy bien. Vamos a hablar de las metodologías ágiles. Entonces, creo que por ahí, no sé si hubo dudas del caso que compartimos con la parte de Spotify. Este, creo, hicimos el de la semana pasada, compartimos el de Spotify. Si alguien, no quisiéramos repetir temas, pero bueno, también, si quieren que también lo podamos tener, estaría, qué padre. Si no, estaría genial. Perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ese es el tema que queremos añadir. Y bueno, para cerrar, con broche de oro, digámoslo así, el último consejo que quiero poner en la mesa, el último hint, el último elemento con el cual de por qué los proyectos fracasan. Yo tengo una teoría, y lo comento mucho con la gente que tengo cercana. La mejor metodología, creo yo, la mejor metodología para cualquier proyecto es el empuje. Es una metodología infalible. Si nosotros observamos las prácticas, es revisar errores, es revisar las formas que alguien ya utilizó y le funcionó para cometer los menores errores posibles. Pero el error, sí, el error nos deja mucho, porque bien decían nuestros abuelos, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, si nosotros empujamos, aunque no sea con la metodología correcta, si nosotros hacemos las cosas, aunque no nos salgan, ese aprendizaje, tenemos que tener el coraje para mejorar, para corregir, para adaptarnos, y para seguir empujando. Yo creo que a nadie le ha salido nada a la primera. ¿Qué es un consultor? Un consultor es alguien que ha estado en varios proyectos y que lo que vende es una experiencia previa a proyectos similares en el que está participando en ese momento. Quiere decir que ya ha hecho a perder antes. Por eso se pide gente en la consultoría que tiene experiencia en proyectos anteriores. Para que se tomen esa experiencia y se trate de minimizar los errores. Pero si nosotros queremos tener ese nivel de experiencia, ese nivel, ese grado, ese grado de conocimiento, no debemos de tener miedo a fallar. Eso es algo que quiero dejar claro. El empuje es lo más importante. Bien, aquí hay notas, es importante compartir proyectos fallidos. Esas son las verdaderas lecciones aprendidas totalmente. Totalmente, realmente el tema de... Y lo mencionaba en la parte de Spotify. Spotify decía, o la dirección general de Spotify mencionaba que yo quiero que mi gente falle rápido. Para que aprenda rápido y para que entregue valor, el mayor valor posible, lo más rápido. Porque esa es la forma de entregar valor. Entonces, bueno, aquí están diciendo la transmisión del caso de Éxito a Spotify. Se podría compartir en la página. Me interesa conocerlo. Ok, ahí nos están comentando de lo de Spotify. Lo vamos a compartir para que también lo tengan todos. Y si no, uno de estos miércoles, pues, hacemos una transmisión de Spotify. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Pues, repito, déjenos sus comentarios. Déjenos las transmisiones que ustedes están buscando. Déjenos, si alguien quiere participar. Este es el concepto que queremos darle. Miércoles, 8 de la noche, hacemos este tipo de transmisiones. Repito, esta semana fue un diferenciador, pero lo hacemos sin ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues, que tengan muy bonita noche. Y, pues, aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias.